Es el 31 de octubre, así es que es Halloween Y todavía no me he maquillado La verdad ya tengo años que nunca planeo de qué me voy a vestir Como que siempre estoy tan ocupada que me da como flojera pensar en qué me voy a poner Yo creo que este año voy a hacer una pintura francesa, no sé, es algo que se me hace fácil Vamos a ir a pedir dulces como niños chiquitos Yo, Iram y Armani a Beverly Hills Ya más o menos ahí la llevo con mi chonguito Esto francés que le pertenece a mi mamá y gracias pues me lo prestó Y me va a poner, no sé, a ver qué me encuentro por ahí Como que eso está bien horrear, ¿no? Mi cigarrito, mi gorrita No se crea So what if I take the hat, what if I do the same thing Amaro la gorra, la ponemos ahí, we take the picture Bring it back because there's no way I can put it on But wouldn't the string be long enough where you can move the drone this way Yeah Just take a picture and record and then go back and lift off That's cool I don't know Okay, I don't know what we're doing Make a left, make a left, make a left Left And then make a left They're not gonna know Just park over there Aquí está cerrado Park over here Aquí, aquí, aquí Christy, should we go by Don't be distracted? No O sea, estos locos quieren volar su cachucha arriba de Randy's Donut Mientras yo ya esté vestida así Obviamente es Halloween Like... Y obvio no nos podemos olvidar de nuestra amiga Medea que está allí Fui a Oak Street Elementary School y Medea era mi maestra allí Entonces me la llevo super bien con ella Ya tenemos años que somos super amigas Aquí está el hilo que están tratando de amarrar La gorra pasola Encuentra toda la visita Just call more attention to yourself, en el video Just call more attention to yourself Yo tengo los cereals ¿Cuál carro está de chismoso? No tengo atención ¿Qué carro está de chismoso? Chucky No man Aquí está una gente chismosa, entonces vamos a esperar hasta que se vayan para burlar esta cosa porque esta gente chismosa como que les encanta hablarle a la policía por cualquier cosita entonces I'm pissed I'm over people Parece que va a llover Parece que va a llover Ok Todo por poner esta gorra aquí arriba de esta dona Todo por eso Alright, let's do this Bueno, para que más o menos Wow Entiendan lo que estamos haciendo Es que Armani sacó una línea que sale mañana el primero de noviembre Que pueden comprar sus playeras, gorras súper 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 padres en vital.city Y él quería su foto aquí arriba de esta dona, entonces His wish was our command and we just did it Yo obviamente sí me siento un poco ridícula aquí con este Mi outfit de Halloween que porque ellos dos no se vistieron y yo solamente fui la única que sí Y ya terminamos Cuando se nos mete algo en la cabeza Oh boy, it's hard to take it out And then like a little French girl recording it? I can't I know People were like what the fuck You know And then A la estatua de libertad A la estatua de libertad A la estatua de libertad Somos amigos Somos amigos Los dulces Según quedan dulces muy buenos Pero no veo nada de gente Entonces Y ya llegamos A ver qué tal los dulces Bueno te combinations Ya empezamos por la primera casa Y la primera casa ya no nos dio dulces Ahora la sajota ¡Trucco de guay! ¿Dios mío? ¿Vale que no tiene niñitos niñas? ExICIpeante ¿Estás debes llamar el botón? ¡Oh, Dios mío! ¡Biketín! ¡Oh, bien! ¿Cómo estás? ¡Biketín! ¡Oh, bien! ¿Tenemos los big kids? ¡Biketín! ¡Biketín! ¡Soy un big kid! ¡Soy un big kid ahora! ¿Estás jugando y tragando? ¿No te vas a comer tus papitas? ¡Ya! ¡Nos dan te van a dar comida! ¡Best f***ing holiday! ¡Let's go, guys! ¡It's over here! ¡Creeky tree! ¡Oh! ¡Oh! ¡Thank you! ¡Oh, gum! ¡I love gum! ¡Oh, gum! ¡Oh, gum! ¡Oh, gum! Ok, you scared me! ¡Thank you! ¡Happy Halloween! ¡Thank you, you too! ¡Bien feliz con mis paletas! ¡Y él le dijo tacaño! ¡Oh, it's alright! ¡I'm all wrapped up at the moment! ¿Tú costuma pizza? ¡Estoy hungry, so I might eat you! ¡No ha pedido dulces en años! ¡Se me olvidó que se sentía ser niño otra vez! ¡Hasta... ¡Oh, qué llena! ¡Oh, qué llena! ¡Ah, qué llena! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Bye! ¡Adiós! Había una chancherita ¡Tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Nada más estamos siguiendo a estas niñas que conocemos! Pero... Dejamos que ellas toquen primero y si les abran pues vamos a ir. ¡Gracias! 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 Y estos niños como que si quieren meter una casa de espantos... ...bueno, así es... ...yo odio las casas de espantos. Si o no puedo ver ni películas de miedo porque, o sea... ...no puedo. So, they're going on. Yo me quedo fuera sola. Ok. Cristi. Tuve. ¡Gracias! 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 ¡Oh, no, gracias! ¡Hi! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Yo voy a hacer esto! ¡Yo voy a hacer esto! ¡Ok! Snickers... ¿Dónde mi popcorn? Creo que es la Casa Blanca o... ...no sé. ¡Adiós! No saben, el teléfono no es pelo, pero... ...como que muchas casas sonando dulce... ...so... ...no agarro dulce. Ahora manejamos a Westchester porque, obviamente, aquí... ...si se siente vivo como que sonando dulce. Solo Hay haben. Hay Temeras por acabar. ¡Alten Doze Negra, campeones de mont illuminated! ¡Oh, Dios mío! ¡Nemo! Lady Liberty! How are you? Yes. What do you think I am? What do you think I am? So we are grow? Yeah, what do you think we are? You are French tourists! Yeah. You're the first person that got it! Everyone thinks were mimes Your dicho? Y esto. Exactly! Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así que tú tienes toda la atención hoy día de hoy! ¿Cómo te sientes? ¡Gracias! 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 ¡Estamos en el franco o en la mente! ¡Sí! ¡Francino! ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok 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 No Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no 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 Oh no ¿En Prisoner? ¡No, Miguel! Jo- bear it. i'll skip that one i'm a little girl tonight call me all type of names he real no he real he's moving he's moving oh get it get it happy halloween until next halloween guys bye say bye twin how do you say bye in french bonjour au revoir